Bueno, vamos a grabar un vídeo corrigiendo el examen de primero de ESO. Antes de pasar a ese vídeo, recordar que tenemos pendiente por entregar todavía corregido, ya pondré un enlace para que subáis ahí las correcciones, de las actividades que ya me entregasteis anteriormente. Aquí las tenéis, recordar este vídeo donde explicaba todas estas actividades que ya habíais hecho previamente vosotros. Pasaríamos al examen donde teníamos varias preguntas. La primera de pasar de forma incompleja a compleja. Teníamos aquí esta primera parte de la primera pregunta y la segunda pasar de forma compleja a incompleja, a segundo en este caso. Continuaría el examen con suma y recta de ángulo. Una suma y a continuación una recta. La siguiente pregunta consistía en una multiplicación de un ángulo. Y pasamos a ir resolviendo una a una y a irlas explicando. En la primera, parte de la primera pregunta, teníamos que pasar 28.560 segundos a forma que está, por supuesto, en forma incompleja, porque solamente hay una unidad, que son los segundos, la tenemos que pasar a forma compleja, o sea, grados, minutos y segundos en el caso de que se pueda. Como sabemos que estamos en el sistema sesagesimal, aquí lo podemos ir viendo, el sistema sesagesimal, nosotros podemos hacer una escalera igual que en el sistema decimal, y sabemos que cada escalón es 60. Si bajamos escalones de grado a minuto sería multiplicar por 60, de minuto a segundo multiplicar también por 60, y si bajamos directamente de grado a segundo, estaríamos multiplicando por 3.600, que es lo mismo que 60 por 60. ¿De acuerdo? Si subimos la escalera, pues lo contrario. De segundo a minuto dividir por 60, de minuto a grado dividir por 60. Si pasamos directamente, es como si dividiéramos dos veces por 60, que es lo mismo que decir, divido por 3.600. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta esto, nos vamos al ejercicio, y empezamos a dividir. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos 28.560, vamos a coger, segundos. Nosotros, si dividimos por 60, es que estamos pasando esos segundos a minuto. En el caso de que nos diera algo en el resto, querría decir que esos son segundos. Como no nos da nada, después de hacer la división, por supuesto, yo no me paro a hacer las divisiones, aquí no se tachan cero en el sistema sesagesimal, puesto que no estamos en el sistema decimal. Pasaríamos a hacer nuestra división, y en el resto nos da cero, pues nada, tengo cero segundos. Pero en el cociente nos da 476, que esto ya van a ser minutos, que es la unidad que nos queda después de dividir los segundos entre 60. Como pasan de 60, volvemos a dividir por 60, porque eso quiere decir que tenemos que pasar estos minutos a grados. Hacemos nuestra división, y aquí sí nos da un resto. Nos da del resto 56, que son minutos. Lo mismo que tenía en el dividendo. Y lo que nos da de cociente son grados, que es la unidad superior. Por lo tanto, aquí tendríamos la solución 7 grados 56 minutos, que es lo que hemos puesto aquí arriba. Continuaremos haciendo ahora lo contrario, transformar en segundos una forma compleja. ¿Qué quiere decir una forma compleja? Que tengo grados, minutos y segundos. Vamos, con que tuviera dos unidades, ya sería forma compleja. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues nada. Muy sencillo, teniendo en cuenta de nuevo otra vez la escalera. Sabemos que para pasar de grados a segundos, lo recordamos aquí, de grados a segundos, era el que bajar, por lo tanto multiplicar, por 3600. Aquí lo tenemos reflejado. Hacemos nuestra operación, y tenemos el primer dato. 18000 segundos. 30 minutos. Pues de minutos a segundos también bajar, pero ahora multiplicamos solo por 60. 1800 segundos. Los segundos no hay que pasarlos, porque ya están pasados. Por lo tanto, simplemente los pongo y va todo colocado, las unidades con las unidades, decenas con decenas, centenas con centenas, para poder sumarlos. Porque tenemos que dar el total. Hacemos la suma, y tenemos que, son 19.845 segundos. Eso que quiere decir, que es lo mismo decir, 5 grados, 30 minutos, 45 segundos, que decir, 19.845 segundos. Bien. Pasaríamos a la siguiente actividad, en la que tenemos una suma de ángulos. Para sumar los ángulos, ya sabéis, los segundos con los segundos, los minutos con los minutos, y los grados con los grados. Sumamos, normalmente, si alguno de los minutos o de los segundos pasara de 60, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Aquí es muy sencillo, porque en ninguno de los casos pasa de 60. Por lo tanto, sumamos por separado, y ese sería el resultado final. Este no tiene mayor complicación. Continuaríamos con la recta, que aquí sí hay una pequeña pega. Porque para poder restar, lo mismo, primero se colocan, bien, los segundos con los segundos, los minutos con los minutos, y los grados con los grados. Pero, ¿qué es lo que nos pasa? que no podemos restarle, a 10 segundos, 25 segundos. Arriba, siempre tiene que dar un número igual o mayor. Como ya dijimos en el vídeo de las otras actividades. Por lo tanto, este 15 minutos, le quitamos un minuto, y se considerarían 14, y ese minuto que le hemos quitado no desaparece, sino que se convierte en 60 segundos. Ahora, los 60, que le hemos prestado, más los 10, ya tenemos 70. ¿De acuerdo? 70. Con lo cual, el 25, ya es más pequeño, y así se podría restar. Los demás, no hay ningún problema, porque el de arriba es mayor que el de abajo. Aquí, por supuesto, no se pone 15, se pone lo que me había quedado, 14. Hacemos nuestra diferencia, y tenemos el resultado final. sin mayor problema. Continuamos con la siguiente actividad, que consistía en una multiplicación. ¿Qué hay que hacer en la multiplicación? Pues, primero colocamos el ángulo que vamos a multiplicar, y, después, el número por el que lo vamos a multiplicar, que va a multiplicar a cada uno por separado, a cada unidad por separado. Va a multiplicar a los segundos, va a multiplicar a los minutos, y va a multiplicar a los grados. ¿Qué pasaría, si aquí no hubiera dado, en alguno, más de 60, 60 o más de 60? Que habría que haberlo pasado, a la unidad superior. Como ninguna, excepto los grados, pasa de 60, no hay que hacer nada más. Los grados, ya sabemos, que es la última parte, por lo tanto, ahí ya no hay que hacer nada, aunque pase de 60. Tendríamos aquí, un ángulo agudo, porque es menor de 90 grados. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente actividad, consistía, perdón, ya está todo, con esto ya tendríamos el examen, que era muy sencillito, como podéis ver. Bien.